Ya vayan Hola amiguitas, hoy vamos a nadar porque estamos en la playa Vengan, ¿dónde está? ¿Qué es ahí? Este es el antico porque está más hondo, yo voy a estar más aquí No, no, vamos para allá, para que yo... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vayan, vayan! ¡Apuren! ¡Ven! 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 Les voy a presentar a nuestra hermanita menor ¡Ven! 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 ¡Ven!